No sabíamos que era imposible y lo hicimos a lo grande Nos agarramos fuerte al espejismo y lo hicimos realidad Los hombres de gris nos perseguían Pero corríamos tanto que un día entramos a volar Y nos quedamos flotando de la mano Hoy me duermo en los laureles y respiro amaneceres Rompo piedras, oigo el mar Subo en marcha los trenes Nos florecen los inviernos Se nos cae el cielo a besos Aprendiendo a confiar Estoy 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 Se me nacen en tu pecho Los segundos Bolas extra de partidas por ganar Que se ganan simplemente no partiendo En quedarse está la magia de apostar No me voy a rendir Me quedo entre tus labios Gastando en dormir Las noches que me diste No sabíamos que era imposible y lo hicimos a lo grande Nos agarramos fuerte al espejismo y lo hicimos realidad No voy a marcharme Esta vez ya no Ya no necesito reinventarme la ilusión Ya me siento en casa Y puedo no correr El vacío no se llena en otra piel El vacío no se llena en otra piel No sabíamos que era imposible y lo hicimos a lo grande No sabíamos que era imposible y lo hicimos a lo grande No sabíamos que era imposibleió No sabíamos que era imposible No sabíamos que era imposible Ahora